Luis, Chacha Vamos, listo Salud muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme abartado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime Vígame lo que quieras Peno que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar, yo? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Baila esta noche, baila otra vez Sigue mi ritmo, sigue mis pies Dame tu cuerpo, dame otra vez Y no pasa nada si somos tres Otra vez